¿Cómo está gente? ¿Todo bien? Bienvenidos nuevamente a este canal donde vamos a estar dibujando un personaje de anime por cada día que pasa del año. Estamos en el día número 65 del reto, mes de marzo, ya pasó todo enero, pasó todo febrero y acá seguimos. Acá estamos firmes dibujando y siguiendo todo lo que los suscriptores están pidiendo. Hablando de los suscriptores quería, como siempre digo, agradecer a cada uno de ustedes porque gracias a los suscriptores es que podemos seguir haciendo este trabajo, seguimos sumando gente al reto. Los suscriptores tienen el beneficio de poder elegir un personaje propio, un personaje que les guste del anime para que yo lo pueda dibujar. Es el caso de hoy que vamos a estar haciendo al pilar del sonido de Kimetsu no Yaiba, que lo pidió el suscriptor Aleguinbajo47. Así que bueno, va dedicado para él y obviamente para todo lo que les gusta este anime que es tan bueno. A mí me encanta este anime, así que vamos a ver si nos sale, primera vez que lo voy a dibujar. Y bueno, nada, si están viendo este video por YouTube, por Twitch, que ya después va a quedar grabado, o simplemente siguen el reto por Instagram, por TikTok, les pido que comenten, que dejen su me gusta, porque ayuda muchísimo a que yo pueda seguir con esto. Parece que no, pero cada granito de arena que ustedes suman a mí me sirve un montón. Así que bueno, sin más que hablar, vamos a empezar con el trabajo. Como siempre buscamos placer. Primero, el centro de la cara, donde van a estar ubicados los ojos, la nariz, ¿sí? Está como medio mirando hacia arriba. Y la cámara es como mirando desde abajo, así que vamos a ver cómo hacerlo. Son personajes que tienen ya un estilo muy marcado, ¿no? Entonces es importante poder darle la tecla con eso, ¿no? Buenas, que temprano, y dice Ale. Y bueno, acá estamos, Ale, metiéndole. Metiéndole para que podamos hacerlo tranquilo, sin correr con el tiempo. Así que bueno, acá estamos. Dice Seba, CMDQ, dice hola Tocayo. ¿Cómo va, Seba, todo bien? Bienvenidos, ¿eh? Vamos que vamos arrancando. Personaje número 65. Hoy dedicado especialmente para Ale, que lo pidió. Y bueno, obviamente para todos. Entra Yoga, dice. Bueno, suerte, Ale. Metele, dale. Yo mientras te hago el personaje. Más o menos vamos ubicar un poco el boceto. Y después le vamos a meter con toda, ¿no? Acá en el ojo tiene esa mancha que no hay que marearse. No sé por qué, si no, se nos va a complicar a la hora de poder bocetar. Un personaje muy alegre, ¿sí? Muy vanidoso también. Así que esa es la personalidad de este pilar del sonido. Hay que tratar de que sea de esa forma. Bueno, primera intervención de Tevi Up. Dice, hola Tevi, en Red Despiertos un genio. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenido, bienvenida. Gracias por sumarte. Y bueno, la entrevista fue una hermosura. Me sentí muy cómodo. Los chicos, como dije, ya los conozco de la pandemia. Veo el programa y bueno, fue muy loco estar ahí con ellos. Así que va, con Guido nada más, porque el negro todavía no estaba. Pero toda la producción impecable. Así que muchas gracias por verme. Y bueno, acá mostramos un poquito de lo que vamos haciendo, ¿no? Más o menos el corte de cara viene por acá. Vamos a hacerlo inclinado un cachito, como riéndose, que tiene una característica muy particular. El personaje es como medio canchero, ¿no? Por así decirlo. Por acá, Seba, dice, Seba, ¿recomendás un iPod o iProcreate para dibujar en forma digital? No, la verdad que no. O sea, no hace falta gastarse mucha plata para estar dibujando. Yo creo que con cualquier tableta para empezar va absolutamente bien. Lo más importante a la hora de buscar algo, una herramienta para poder dibujar tranquilo. Es que la computadora tiene que ser buena. O sea, la compu a veces no le dan bola. Y es lo más importante a tener en cuenta. A mí me ha pasado. Yo al principio, cuando empecé con mi carrera, no sabía mucho de digital. Y me había enfocado tanto en la tableta que me había olvidado de la computadora. Así que presten atención a eso. Y yo diría que para empezar, cualquier tableta. Con, sin pantalla, no importa. Y después, de a poquito, se van a poner más específicos, más meticulosos en cuanto a eso. Y van a querer, quizás, alguna marca en especial. Pero al principio, la verdad es que no tiene sentido. Yo en particular, si vos me preguntás cuál elegiría, todo lo que es Procreate, digamos, la Mac y todo lo que es iPod, es muy acrílico. Parece que estás usando un celular, más que una tableta. Los líderes de tabletas son Wacom. No hay con qué darle. Es la verdad. Así que, si buscas una opinión de ese estilo, yo calculo que eso es lo mejorcito que se puede llegar a encontrar. Tienen unos niveles de precisión y de sensibilidad las tabletas que son una locura. Una locura. Bueno, más o menos, vamos a estar ubicando la mitad del rostro acá. Falta mucho todavía. 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 Aguárdenme un segundito, eh, ya saben, ven Ahora sí, estamos de vuelta Bueno, vamos a ver qué onda estos ojos, estos ojos tienen que venir más ahí, más pegaditos Más ahí, eh, más fugándose un poquito No tiene que haber tanta distancia tampoco entre ojos y boca Más o menos ahí Ahí queda un poquito mejor Bueno, qué se cuenta en este martes, es martes, no? Sí Para los que no saben y son seguidores nuevos Este es un reto que estoy haciendo de dibujar un personaje de anime por cada día que pasar el año, sí? Aparte de tener los beneficios de ser suscriptor y no ver propagandas y todo lo que ya saben Estamos haciendo eso para mimarlos un poco, darles algún tipo de resarcimiento por así decirse En forma de agradecimiento por el aporte, no? Y ya que hablamos de agradecimiento, también agradezco a la gente que está donando por Mercado Pago, por PayPal, que hace su aporte, su granito Que ayuda muchísimo, muchísimo a que yo siga con esto, así que gracias a ellos también Toda la info, toda la info que necesiten para suscribirse, para donar, para todo lo que quieran hacer, está en este sector de acá arriba Y si sos suscriptora y todavía no tenés tu personaje, todavía no elegiste tu personaje, qué esperas? Decímelo, así ya lo anotamos y lo vamos haciendo Tenemos toda esta semana ocupada, eh? Después yo me voy a Córdoba por trabajo Y no sabemos, más o menos, voy a estar una semanita para allá Bueno, espérenme que voy a abrirle a mi amigo que acaba de llegar Así que bánquenme un segundito que ahora lo sumamos al stream ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres ponerte acá si no tengo gelada? ¿No? Pero ahí no tiene para coso, ¿no? No, no, no... ¿No lo deja tapando? ¿Para que te ponerte? ¿Ah, sí? ¡ Harmát... ¡있ame salir adelante! Edward ¡Hurollul! And ch vulgar ¡Hurollul! Si no, mira, saco de la impresora y me tiro una para acá, no sé yo, bueno, chico. Ah, ya te voy a hacer caro, me voy a la impresora. Buenas, 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 acá estamos nuevamente. Estamos acomodando un poquito la mesa, acá está mi compañero acá trabajando también. Así que ahora sí vamos a seguir con el vivo. Espérenme que saco una fotito para el Instagram, para la historia y seguimos. Ahí se sumó Brian, se sumó Fran, bienvenidos. Deme un segundo que ya saco la foto y estamos. Así ya la gente de Instagram también sabe que estamos en vivo y ahora continuamos. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Espérenme. ¿Esto saltó en el celular? Ah, ¿con esto? No, 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 el curso es la línea. Y ponemos el link acá de la transmisión. Vamos a ver. Vamos a ver acá, enlace. Estamos en vivo. Listo, ahí subí la historia. Está bien ahí. Sí. Bueno, vamos a seguir. No, es el pilar del sonido, pero no lo... Es el pilar del sonido. Es el pilar del sonido. Ah, quedó abierto el stream. Ahí abajo. Bueno, vamos a seguir a lo nuestro. A ver cómo queda esto. El mentón es un poco más redondito. Está bueno, también tomás ese respiro y volver porque ves el dibujo totalmente diferente. Y ni hablar si lo dejas de un día para el otro, que le cambias todo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. El pelar tiene como... Las cositas colgando acá, más o menos... A esta altura y a esta altura. tapando casi toda la oreja de este lado y el pelo de él, más o menos, va a andar por acá bien, ahora vamos a lo que tiene como una especie de diamantes acá por encima les recuerdo que este personaje lo pidió el suscriptor a leión bajo 47 y si ustedes quieren tener el mismo beneficio se pueden suscribir al canal y vamos a estar dibujando el personaje de anime que más les guste los personajes son para el reto, el reto es estar dibujando un personaje de anime por cada día que pasa del año ya vamos por el día número 65 y tenemos toda la semanita ocupada, mañana tenemos a ver mañana tenemos a Lucario de Pokémon después tenemos a Yasuke y después tenemos a Iruma hay un montón después ya me tomo una semanita que nos vamos a Córdoba por el evento y vamos a estar subiendo dibujos más tranqui desde allá y después si, la otra semana ya volvemos con todo ahí se sumó Ina, dice hola, ¿cómo va? me atrasé para abrir el vivero mirá Ina, a vos que te gusta la comida me trajo mi amigo unas croquetas unas cookies de avena con banana mi amigo que es casi médico, ¿vieron? es amigo trae, dice hoy no he chipado, hoy somos fit la que me lleva por más camino es Vicky y Vicky tiene que haber chipado, tiene que haber factura total esa flaquita me parece a mí o este personaje no tiene cejas ¿vieron alguna referencia a si el personaje tiene cejas o no? porque no lo veo con muchas cejas pobre Iki, dicen no, chiste, chiste no, Vicky también es de comer bastante bien pero será sus permitidos ahí se suma Joel, dice buenas Sebas ¿cómo va chicos? ¿todo bien? ¿qué se cuenta en este martes? este martes de marzo ¿se cobró o no se cobró todavía? mañana se cobra yo hace tanto que no cobro así que la verdad que no ya me olvide lo que es cobrar, el aguinaldo tiene despeluchadas no, no es que tiene ok, buen dato Ina sí, raro porque como que no tiene mucha expresión sin la ceja pero bueno bueno, este así es todo piedritas igual vamos a bocetarla porque cada piedrita tiene su forma esperen que vino mi mamá a buscar el cargador porque le saco el cargador y rompe con que se lo dé esperen un segundo esperen que la vamos a bloquear la tapamos para que no molesten no, mentira la voz se no falla atrás, dice ¡Gracias! 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 Bueno, acá estamos de vuelta estamos de vuelta acá me pegó mi mamá pero no se vio nada, ¿no? casi no pega algo casi no pega algo dice Seba, ¿estás leyendo algún manga actualmente? no, leyendo no estoy viendo muchos animes pero leyendo no pasa que no tengo tiempo de ponerme con con el tema de de leer me encantaría se escuchó el ruido al ojo no, ya pasa esa época pero tuve una época jodida hasta el año pasado hasta el año pasado este mate está re caliente no, pero bien no, no, así que estamos sin leer manga por ahora pero estamos viendo Juju Kaisen estamos viendo cómo es el otro bueno, estamos con Naruto que todavía no lo terminamos con mi novia estamos con un poquito de Kimetsu que ya me lo vi todo me falta ver la película que no la pude ver después, ¿qué más? bueno, estoy viendo Avatar que está ahora en Netflix está buena la recomiendo si no la vieron o sea, no es como el dibujito no, no es como el cartoon yo digo cartoon porque no es anime muchos piensan que Avatar es anime pero ya lo estuvimos ahí investigando la vez pasada y no es anime por acá dice cuando estás tanto tiempo dibujando te da paja de leer un manga no, no la verdad que no es fiaka o sea, me gusta me gusta pero la realidad que no tengo intención ahora de invertir en comprar mangas y eso y siempre digo lo mismo que me hubiese gustado tener una biblioteca pero para tenerla tenés que comprar muchos y bueno no estoy con ese plan ahora, ahora capaz más adelante sí dice ¿vas por Shippuden o por primera temporada? no, no Shippuden tipo guerra ninja desde ya cuando aparecen los cuatro hokages y están peleando Sasuke y Naruto juntos ¿no? por esa parte voy más o menos así que estamos bastante bastante adelantados ya falta poquito igual es imposible no spoilearme porque hace muchos años ya que está la serie pero trato de que de ver lo menos posible en Pinterest cuando busco referencias y eso a ver qué dolor de hue este estas trencitas de diamante en esta vamos a tardar me alugre una por una que son como piedritas sí ahora les estoy bocetando pues la defino bien dice yo arranqué a ver Naruto hace poco voy por el capítulo 27 bueno acabo de spoilear un poquito bueno olvidate de todo lo que dije yo arranqué a ver Naruto hace poco ah el mismo las ovas y pelis las viste no no esa no tenía ganas de verlas que están en Netflix me parece tranqui que me voy a terminar olvidando si si igual olvidate no no te preocupes porque por más que le hagas caso a lo que dije va cambiando todo el tiempo tiene muchas cosas aparte si lo empezaste hace poquito pero bueno es uno de los mejores anime que vi hasta el momento muchos se van a enojar conmigo pero es mejor que Dragon Ball yo te dije tenés que verlo cuanta historia mucho mejor objetivamente si 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 como historia es una locura obviamente Dragon Ball tiene la esencia que es el primer anime popular popular que a todos nos enamoró y que nos encanta y todo pero igual no sé por qué siempre lo comparan tanto con Dragon Ball porque la verdad es que no tiene nada que ver o sea no no es que es parecido a Dragon Ball para nada que dice los OBAs están en YouTube pero con una calidad baja en Google están con buena calidad creo que en Netflix también no sé si todos pero la mayoría sí por acá se suma Nima 2596 dice Buenas Sebas querido como estás como va todo bien cuando tienen un usuario diferente al que quizás yo los conozco por otro nombre o lo que sea avísenme porque capaz que por el usuario no me doy cuenta yo pero si son alumnos si son conocidos o seguidores de alguna red díganme si los identifico Brian dice a nivel de historia le pasa el trapo es que sí aparte cada personaje tiene como digo siempre tiene una una historia tiene una profundidad nada que ver con otro tipo de anime para mí es un quiebre Naruto en todo lo que es el Yonen Yonen es cuando es el género del anime que nos gusta a nosotros Yonen se llama Yonen cuando es para el público adolescente claro no pero apuesta es ese género soy Nico Nima por lo del nombre y apellido ah bueno Nico bueno bienvenido bienvenido grande Nico si por eso yo a veces por los usuarios medio que no no los encuentro no los ubico por eso a veces avísenme hasta que ya los voy conociendo como por ejemplo Ina que ya es habitué del canal y ya está todos los días y le recuerdo Brian Ale Devil ya son como socios vitalicios vamos a sacar un poquito el cuello ahí recuerden que este es el primer boceto después falta definir Seba cuál es tu personaje preferido de Naruto el papá de Naruto Minato Minato la rompe toda ya vas a ver es muy buen personaje y después bueno Shiraiya también tengo que hacer un póster de Naruto hace mucho que no hago pósters los últimos póster que tengo son todos de Dragon Ball así que seguramente me ponga hacer algo cada tipo de póster así de los personajes más importantes lo merece si tuviese que hacer un póster de Naruto cuál qué temática les gustaría tipo la temporada de Pine con Shiraiya esa época o más tirando a Guerra Ninja Nisha Jejejeje Jejejeje Jejeje 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 Imposible ala con esta galletita Se te llama todo en mi mano No Por acá dicen la guerra ninja con obito Obvio Buenísimo Gran personaje obito Bueno vamos a empezar a pulir Ya mas o menos lo tenemos ubicado en la hoja Vamos a empezar a Vamos a empezar a A definir un poquitito Esto es una mancha que se les hace En el ojo porque Cada personaje tiene una Cuando saca el poder se le hace una mancha Vamos a agregar una capa mas Y ahora si vamos como siempre digo Primero a la vista A definir bien Y después todo lo demás Lo que si va aunque en un segundito Yo ya vengo eh Hoy me voy un montón No 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 bueno acá estamos de vuelta vamos a empezar a definir vamos a ver lo que quiero ver es si este personaje tiene como el ojo octagonal o tiene ojo redondo ahora voy a buscar un poquito más de referencia porque las que tengo son bastante chicas y no llego a ver la diferencia bueno que se cuentan hoy que están haciendo nosotros ahora terminamos un cachito este dibujo y ya nos vamos al gimnasio a hacer pecho pechito a mi amigo no le gusta hacer pecho y a mí no me gusta hacer piernas así que estamos ahí en esa pero el pecho es importante hola débil todo bien vamos a buscar más referencia del pilar del sonido ah tiene como el ojo más redondito no es tan octagonal bastante redondo el ojo por lo menos en el anime lo muestran así oh mira que buena imagen ahora que encontré otra siempre me pasa lo mismo cuando quiero hacer una imagen no la encuentro y después encuentro otra y me gusta más no bueno no tiene tiene algunos bordes rectangulares no es completamente redondo así que vamos a hacerle una onda ahí en la hora Debe hacer reunión, ¿no? No Buenas tardes, ¿cómo va eso? Dice, Débil Acá estamos, Débil Débil, vos no pediste, ¿no? Esta semana Personaje, a ver Mirá que pediste el miércoles 21 Ya podés pedir de vuelta Si querés Mirá que después ya me voy a Córdoba El sábado y no vuelvo por una semanita Así que si querés pedir Algún personaje, aprovechá No, porque no, ya no tengo Suscripción Ah, 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 ah Ah, bueno, ya Eso es otra cosa Qué feo, no, mentira Te vas del chat, no, mentira ¿Quién te dio permiso para hablar entonces? Nada, mentira Bueno, a ver Vamos a pintar un poquito acá No vamos a sombrear demasiado Porque después con el rojito queda muy oscuro Me discriminan por no tener suscripción No, no pasa nada, no pasa nada Se agradece, se agradece Por el aporte recibido Y bueno, nada Esperamos que vuelvas Che, qué onda el compilado de Tito La verdad lo he escuchado Vanesense Si Yo lo tenía con Broly Subí un tema de Vanesense Alto tema Bueno, es como un círculo Que no termina de ser círculo Medio raro Así que por las dudas lo vamos a dejar ahí Lo que podemos hacer es copiarlo Para no estar dibujándolo de vuelta Ahí se sumó Egan Dice buenas Se está quedando muy bueno Muchas gracias Egan ¿Cómo va eso? ¿Qué se cuenta? Vamos a llevar el ojo este acá Y bueno Tengo que ponernos por el chat No, no, no Pero él me no es amado Vas a ver Hijo de mi Es jabón ese Bueno, vos sos libre Tienes la suscripción Así que Te tenés que pedir la por el chat porque mi amigo acá está suscripto y me va a pedir un personaje así que vamos a ver cual pide porque aprovecho y les digo si tienen amazon prime se pueden suscribir al canal gratis y de esa forma no tienen que estar pagando la suscripción sino que cuando pagan su amazon normal ya amazon les regala esa suscripción gratis que ustedes pueden elegir dársela al canal que quieran en este caso obviamente a mí como un doctor jero pero una gana de suscribirme y bueno acá estamos yo ya di el mío pero creo que queda para cuando vuelvas a ver si me pasa que sí porque digan tuvo el viernes 1 y este viernes este viernes en vivo puedes pedir y ya después queda para cuando vuelva gastaron una semanita sin hacer vivos pero bueno después venimos con todo ahi está bueno nada pasa que no es muy comerciales digamos en el sentido de que la gente no lo reconoce mucho no bueno pues no lo reconoce mucho no vos no podes elegir que vos querés jajaja eso tenés que coge más de un contrato jajaja 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 un gohan del futuro no nos pidieron todavía es muy bueno después de ser que no hayan pedido gohan del futuro todavía hablando en serio uno de los mejores personajes no pero sin personajes una pelicula si bueno a ver como es esto no tiene mucha ceja el personaje osea mas o menos ahi y ahi queda despues aca mas o menos asi y aca ya seria como la sombra despues aca el otro pedacito de la nariz y aca de paso ya lo borramos para no confundir que onda la musica esta muy alta gente molesta o esta bien si no ponemos una onda asi mas tranquilo ahi bueno digame que onda dice esta bien ahi esta bien esta bien esta bien esta bien esta bien esta bien viste no llevas registro de cuanto comes ahi bueno a mi me sirve hacer el stream porque no como mucho me cago me cago porque me concentro ahi ah pero por eso no? no no después si pero yo la merienda no se vos pero yo la merienda es el lo que mas disfruto de la comida si? si mas que la cena mas que todo si la merienda es mi parte favorita eh? no 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 osea variado puedo comer cualquier cosa pero la parte de tomarse un café asi o algo me gusta mucho la merienda osea si vos me decís que tengo que elegir una salida para hacer te digo de ir a merenda no no es el horario el horario el horario el horario el horario el horario viste que que fuimos con Vicky a que hay un lugar donde te hacían un tostado de chipa no viste la foto? boludo no no sabe lo que era pero muy bueno eh? un lugar de pan natal lo mejor que probé mirá ahora te muestro la foto lo mejor que probé lejos de hace rato en cuanto a merenda uff mirá pero gigante aparte y fresquito recién hecho no no sabe lo que era así era esta espectacular el le pide un pedazo de Vicky nada nada se pidió esa torta y se quería matar porque no le gustó no le gustó nada al lado del salado no tiene comparación el salado le rompe el cubo bueno más o menos ahí estamos en cuanto a mirada le gustan las dos cosas pero ahora se está tirando más a lo salado pues se dio cuenta se dio cuenta que se dio cuenta que no que no le gana ni en pedo el dulce por lo menos la merienda ¿no? después capaz que en no sé postre así va a ver está quedando genial dice Ina muchas gracias Martín dice recién llegando bueno bienvenidos bienvenidos ando con gente dice Ina tranqui tranqui Ina mejor mejor hay que trabajar tiene un vivero Ina así que ahí anda esta pose es media expresión jugada ¿no? porque tiene una sonrisa hay que darle en la tecla a la sonrisa bien porque si no puede quedar muy mal y aparte de los dientes no se suelen dibujar tiene que ser algo muy delicado ¿cuándo vamos a ir a natación? no lo digo yo porque que se yo porque me conviene porque no me va a convenir ¿sabes que me esta dando mucha fiaca ir a natación? pero pero por como hacemos tenemos que meterle más más entrenamiento pero tenemos que ir por lo menos ¿cuándo? ah en serio ¿y jueves? ¿jueves bien o no? me tiran muy para todo el gimnasio que hay ahí no después tenemos que empezar a dividir porque yo más o menos lo que hago yo no a mi hasta hace vos no 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 o sea a mi me gusta hacer así pero no no bueno para que vos también te canses no te cansaste y quieras en el mundo como vos vendes media hora full en el mundo como vos vendes media hora full en el mundo y la otra media hora ya no mejor la ultima media hora ¿que? de meterle ¿full? si pero vos solo vos a tu full ah ah tenemos que ir che ¿tiene pasadura esto? ah soy alérgico a la pasadura jajaja se brotaba todo jajajaja no está buenísimo a mi me gusta algo así en estos casos si está bueno le da como un toquecito porque se sintió muy a pena ah ya ah fachero-facherito dice Brian muchas gracias Brian yo o el personaje me dejé de entre Bueno, bien, creo que la boca va un poquito más arriba Si no vamos a meterla por ahí, pues pasa que la nariz también la subimos Más o menos ahí Y entonces en el boceto también la subimos Más o menos ahí Ojo con este borde Este borde acá Ayer me quedé hasta las 5 de la mañana haciendo cosas administrativas a la escuela Si, mandando mensaje Pasa que después si no ya me voy Hicimos una, tengo que hablar ahora, pasa que quería hablar con tiempo Porque no da a preguntarle Pero ya salió todo bien Bueno, ahí va Lo más importante, ojos, nariz y boca Más o menos está encuadradito La mancha la vamos a dejar para lo último Vamos a ir con el cierre de la mandíbula Que también es re importante Pero para eso Primero vamos a hacer esta parte de la frente Si me hace 2 días que tengo que hacer un personaje doble y todavía no lo pude hacer Claro, por las vacaciones No, hoy me tengo que quedar Seguro, hoy sí ya puedo Pero bueno, tenía que solucionar eso sí o sí No, es que se van a ver el otro Ah, ¿qué? ¿Esto así? Bueno, más o menos ahí Ahí va mucho mejor el mentón, eh Más o menos empieza acá la mandíbula Después va en punta con un bote redondeado ahí ¿Cuánto hace que no copias un dibujo? ¿Crees que te puede llegar a salir? Sí Sí No es tan difícil, ¿no? ¿Te salió? ¿Eh? Es práctica, no? No, no Tengo que mandar a arreglarla, ¿no? No, no, es manual Pero ayer lo probé cuando llegué acá Probé si prendía al toque y sí Era la llave Era la llave Era la llave Yo haciéndome problema del arranque, de la bujía, de esto, de lo otro No, lo mejor que pasó ahora y no me llamaste si pasaba en Córdoba Si estaba ya con el auto y me pasaba Y te mandábamos la llave por acá Por acá Sí Bueno, ¿qué opinan? ¿Cómo va quedando? Bien ¿Cómo va quedando? ¿Cómo va quedando? ¡Suscríbete! 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 Bueno, donde más vamos a tardar va a ser en las piedritas Pero por lo menos ya tenemos la cara más o menos definida Que no es poco ¡Suscríbete! 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 Estoy pensando que mi vieja no sube para nada la pieza subió Nada más para buscar cada dos hija de puta Pero tuvo... Hicimos la pieza hace 3 años Habrá subido 2 veces ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? No, no, no Tenía ganas de hacer eso De levantar. ¿Viste? Eso que dijiste vos Pues es todo verso ¿Así a ella? Sí, pero ella No es para cualquier Si, yo calculo que una media horita malo te lo ponen Más o menos, podes arranque temprano hoy o si Ah no, yo lo ponía ¿Por qué? Que mentira No, pero trata de ir un par de días a la cosa Ir al gimnasio ¿Cuándo? A la semana que viene Yo voy a ir allá en Córdoba Jejejeje Bueno, pero vos te va tres meses Ahí se sumó Juli ¿Cómo va Juli? ¿Cómo está? Primera intervención ¿Qué se cuenta Juli? ¿Cómo van esas comisiones? Gran dibujante Juli Bien, vamos con los diamantes Esto lo vamos a hacer aparte Cosa de ganarle un buen volumen Porque es el atractivo del personaje Todo personaje tiene un atractivo Un punto Donde llama la atención Y esto es Las piedritas Dice A full con las comisiones No tienen fin Ja 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 Ahora este jueves inicio el curso de Martín Que bueno Juli Que bueno Ya falta poquito eh A meterla a full a lo digital Que Hay que perfeccionarse Sé que Más El Otro sexual Cuál Es Al final ¿Dónde estás haciendo las comisiones Juli? Seguís en Twitter? ¿O te metiste en Fiverr? ¿Qué me decías? Ehh... Claro Sí, yo siempre lo pongo este Aparte está bueno, mirá Se pone... Paisajes así Claro Te muestran lo pobre que sos No, mandó stickers ahí débil Los stickers te los dan cuando... Creo, ¿eh? Te lo dan cuando te suscribís a algunos canales en específico y vos tenés que tener ciertos stickers para ofrecer Yo todavía no tengo Pero toca armarme Claro Y con distintos niveles de suscripción tienen distintos stickers Pueden acceder a distintos stickers Yo ofrezco algo mejor que un sticker Trabajo para ustedes Trabajo para ustedes Pregunta dice Juli ¿Hay días y horas específicos en lo que haces directo? Sí Los directos generalmente son de lunes a viernes Fin de semana casi nunca hago porque se me complica Así que generalmente son los días de semana Y más o menos en el horario entre las 4 y las 7 de la tarde Ahí siempre me vas a encontrar Entre las 4, 4 y media arrancamos Empiezo a esa hora más o menos Igual si ya me empezás a seguir en el canal te va a figurar o sea te va a saltar la notificación de que estamos en vivo Este tema siempre me vas a acordar a Messi en ese juego Sí ¿Cómo va a fútbol? No sé Te presto en algún mundial este tema Pero escuchaste este tema ¿Nunca? ¿En serio? No pasa Perfecto dice Juli Y más que nada porque los fines de semana a veces a veces es el ratito que tengo como para disfrutar un poquito las familias entonces no podemos estar siendo vivos pero si algún día tenemos libre se hace también hemos hecho transmisiones fines de semana y a veces a veces cada tanto también se hace a la noche hoy por ejemplo puedo hacer a la noche porque hoy me tengo que quedar trabajando tengo que adelantar personajes porque como me voy a Córdoba ahora y quizás no pueda dibujar allá voy a hacer algunos personajes así que capaz que pueda hacer transmisión hoy cuando es así igualmente lo aviso por historias y en Instagram en Instagram Derecho en Instagram y En Instagram en Instagram en Instagram y en Instagram sepa que te puede pedir comisiones por ahí dejalo sin hacer el enlace porque no te dejan poner enlace el chat así que pone el texto nada más dice y pudo avanzar con el tema de las comisiones no la verdad que estoy haciendo comisiones para una sola una sola empresa digamos que es un de francia que para una para remeras estoy con eso ahora trabajos los apellidos claro comisiones son encargos y sí y machotes y y y y y Es muy pipí No, 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 no No, no, no No, 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 no no, 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 no ¿Y las redes? ¿Y los horarios que andan? No se, por el sistema Mi idea es si los viernes no nos vamos a poder jugar sin las piernas Ah, o si No, no, si los viernes Pero solo hombros ¿Qué tenés que irnos solo para las piernas? No sé por qué hay No doy las opciones, viste Pero hay uno que es de 5 a 7 Y otro que es de 7 muebles Yo me voy a poner el de 5 a 7 porque salí del trabajo ahora Sí, igual Fijate, organizate bien Y después me decís No, no, es que me comienes el de 5 a 7 si no puedo cantar de allá Claro, ese es presencial ¿Cuándo quitan la D? No tengo idea ¿Por qué lo habían bloqueado? No, no, porque están haciendo unos arreglos Dicen que están haciendo unos arreglos No lo sé Uh, ahora creo que la semana viene Uh, pará, por favor por ahí Uh, pará, ¿de cuál? Ah, no, yo voy con el H a la escuela Ah, no Si, no, no, porque me había... Porque el D es el verde Claro Y también pasa por ahí por... Por Ascuena Eh, pasa por... ¿Por Córdoba? Por Córdoba, sí Claro No, yo tomo... Vamos caminando hasta Ascuena Y tomamos ahí el H Igual, la besamos con el auto Sí Ah, le voy a... Ahora va a terminar... Ah, le contaste? Sí Bueno... Terminamos las primeras piedritas Vamos con las otras Si te contestas, decirle que estás... Que estoy con vos y que... Sí Me acuerdo y con vos Sí No, 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 no No, no Vengan a hacer No, no like El producto Oh, me faltan las piedras de la cabeza también. Me había olvidado de eso, pero bueno, no son como estas que son más difíciles. ¡Suscríbete! 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 Bueno, más o menos ahí tiene que andar. Me hicimos la foto que ponerme a imprimir todos los dibujos. Tengo que imprimir todo esto. Como, no sé, 30 cada uno de estos. Los tengo que recortar y así todo. Sí, igual no la uso para eso porque si son pocas cantidades corta mal. O sea, te lo dobla la hoja. Pasa que si no te sale 100 veces más en una gráfica. Yo las hago con la misma calidad con el impresor. El papel lo tengo que comprar. Papel fotográfico especial. No, no, de A4. Y yo lo después recorto. Bueno, ahí tenemos. Vamos a copiar, pegar. Y borramos la parte del centro. Le dejamos la parte de afuera. Para reforzar el borde, ¿no? Ahí va. Qué quilombo esas trenzas, dice Ale. Y bueno, Ale, lo elegiste vos, viste. Me complicaste la vida. Pero nada, acá estamos. Me gusta mucho el diseño del personaje. Está bueno. Hace mucho lo quería hacer. Así que... Bienvenido sean. Bienvenido sean. Esto es como cuando das vueltas la hoja, viste. Está buenísimo. Y mira, si querés lo podés invertir para el otro lado. Bueno, eso cuando trabajás hace un poco de coordinación. Para ver si lo hiciste bien o lo que está mal. Ah, hay mil trucos. En digital hay mil trucos. Tiene muchas, muchas ventajas. Tiene muchas, muchas ventajas. ¿Te dolió las paldas así? Eh, un poquito. Acá me dolió. ¿Atrás? No, a mí lo... Tipo acá. No se ve. Ah, bueno, ché. No se ve. 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 ¿Komento? No se ve. No se ve. Si, si fui como a comprarlo ¿Está bueno? ¿Carga rápido? ¿Carga a la misma velocidad? ¿Está bueno para poner la mesita de luz? Y aparte de un lado cargo eso y luego tengo los auriculares que también tienen que ver Para Samsung ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Ah? Ah Ah, o sea el celo tiene que tener habilitado eso Si, yo me tendría que comprar Es mejor que el cable Si no, el cable se te rompe siempre Bueno, yo por eso ya dos caradores que me van pegando el cable ¿Pero cómo es tipo lo apoyas? Es así, mirá, es una base Lo apoyas y ya carga Es buenísimo Igual tiene que sacar algo que ya no se use la batería Y no sé, algo diferente Bueno, viste que está la... ¿Cómo se llama esto? Los cargadores portátiles Hay uno que es atómico Y dura como 50 años ¿Atómico? Sí ¿Atómico? ¿Nada buena? Ahí se fue en el carajo Sí, pues llega a explotar y sabés qué No, bueno No, bueno No, pero no Pero no ¿Qué dice, boludo? Es comerciales, ¿entendés? Pero atómico, ¿en serio? Sí Mira ¿En dónde está? ¿Qué dicen? ¿Qué quilón? Se me fue la SUV Dice Ale ¿Cómo se te fue la SUV? ¿Se te renovó? Creo que hay que renovarlo a la suscripción todos los meses Me parece Tengo entendido Porque tenés para suscribirte por un mes Tenés para suscribirte por tres meses Hay distintos planes Que eso yo no lo manejo Creo que es de 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 Twitch No se renovó Dice Ale Oh Eh Porque habrás suscrito Quizás por Te habrás suscrito por un mes O algo así Ahí está Ya Listo Genial Si no, no te podíamos terminar el dibujo Ale No, mentira Ahí va, ahí va Sí, ahí me apareció Muchas gracias Ale Fijate Fijate después Quizás te conviene algún plan Eh De Por más tiempo ¿No? Porque seguramente A más tiempo Menos plata Eso después se evalúalo vos Yo la verdad que no tengo idea Con todo eso Sé que hay distintos planes Bueno, estamos haciendo acá los diamantitos de la cabeza Y ya estamos Ah, sí Con datos Pude comprarme la versión completa de Clip Studio Con la plata de las comisiones Qué grande Juli Bien ahí Bien ahí Bien ahí Y qué onda Clip Studio ¿Te gustó? A ver, a ver Este viene más para acá Viene más pegado Más o menos ahí Lo que vamos a hacer Es borrar un poquito esto Es un poquito más En caída Digamos Como estamos trabajando acá El pilar del sonido Es un personaje que pidió El suscriptor Ale Guión bajo 47 Así que le agradecemos Por su colaboración Y si querés participar Como hizo él Ser parte de este reto Que ya va más de dos meses y pico Tienes que suscribirte al canal Y puedas poder pedir tu personaje preferido Dice Juli Hasta el momento Es el programa que más me convence Especualmente O especialmente Especialmente por el maniquí Y el material para descargar herramientas Proba si querés Es la parte de De animación Juli Que es re intuitivo Vas a ver que te va a gustar Está muy bueno Anda al sofá El otro día Escuché una inteligencia artificial Que habían sacado El tema de Linkin Park Espectacular Una canción Una canción X Que habían hecho Escrito Estilo Linkin Park Como se sucio Se echó Que lastio No vino acá a Argentina ¿No? Sí Creo que sí Una vez Creo Sí Bueno Último diamante Estamos Vamos a soñar con diamantes Genial Entonces me suscribo Ya sé Que personaje pedirle Dice Bueno Muchas gracias Juli Fíjate Antes de pagar Que quizás Si tenés Si estás suscripto A Amazon Puedes suscribirte Gratis O sea Inicia sesión Con Amazon Y A mí Me Digamos Después Te suscribís A mi canal Y es gratis Como quizás Te puedes llegar A ahorrar Unos pesitos Está lleno de diamantes Dice Ale Sí Pero bueno Es lo que le hace lindo Este personaje También Esa característica La mejor temporada De Kimetsu Fue esta Con este pilar Fue Muy buena temporada Yo me la vi Toda en una noche Esta parte De acá Tiene menos mentón Así que vamos a hacer Esto Vamos por ahí Tuimpression Te Tiene Que Y en la escuela estábamos tan concentrados. Si, si, si. No, no, después la borraron. Si, la mandó a borrar Chabenato. El profe de informática. Si, murió Chabenato, vos sabés. Porque estaba mal, ¿no? No, no, no. Bueno, ahí está. Vamos con los tres diamantitos chiquititos acá, que lo vamos a hacer rápido. Era las 10 de la noche. Y bueno, seguimos acá haciendo diamantitos. Podrías hacerle las tres esposas atrás. No, no, terminamos más. Salvo que hagamos una super mega suscripción. Nada, mentira. Anual. Una donación de... Todo es posible. Con el cafecito. Ahí va queriendo, eh. Y... Este tendría que venir más en caída. Más acá. Un saludo. El último. ¿Eh? No, no, otra vez. Como es eso? Como es eso? Como es así? Como es eso? Bueno, la última vez. No, no, no Una toquita cara Bueno ahí estamos Fue fanatica No me va a ir a saber Se va a enfermar Me aviso que hasta el pilar Solo se cancela por informacion a muerte No se sabe todo re fanatica Bueno vamos a ver Como es el tema de la ropa A ver a ver a ver Como que tiene un botoncito Aca Bueno igual que todos Es como que va ahi Vamos a borrarle este Como si no nos marea Vamos a borrarle este Bien Bien Vamos a dibujar mucho cuerpo, más o menos ahí, calculo que vamos a andar, si, ahí va. Vamos a multiplicar la capa de boceto, la sumamos, centramos bien el dibujo y ya estamos listos para pintar. Lo que sí voy a cambiar un poquito el ojo, muy poquito, voy a dar una inclinación un poquito más hacia adentro, para que esté más o menos a la misma altura. Ahí va. En cuanto a las distancias, estamos bien, estamos bien. Vamos a tirarle un poquito contra ahí. No tan ancho la cara, no? Ahí va. Vamos a tirarle un poquito más adelante. No tan ancho la cara, no se os da ganar. Vamos a摸tar la cara. Vamos a tirar. Estas desconfiguraciones son importantes Ok Trasemos un poquito más 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 más Un poquito 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 más más Un poquito 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 más